dónde está la cámara que no la veo o bienvenidos youtube hoy 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 a una voz pide oración el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a estar esperando se suscribieron de la campanita para que youtube nos notifique cuando este servidor saca otro nuevo vídeo y el que no meto mi vida anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que gusta interesar en pinotera quita el antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el link trabajo a la descripción porque la otra información desde lo prometido vámonos con saludo primer saludo y un saludo muy pesada que me ha apoyado del principio para de todo un show bendiciones mío gracias por el apoyo se te agradece otro saludo especial para ana virginia estrella un beso mi amor gracias por el apoyo se te agradece bendiciones para ti y la familia otro saludo especial para francisco manzanillo gracias por el apoyo mío michael antonio florreal mozarita rd gracias por el apoyo el en el el samus de galán gracias por el apoyo eso somos sólo debe utilizarme que guste y que no sólo para el próximo vídeo sólo comenta la caja de comentario que se suscribieron y le van sólo para el próximo vídeo bueno mi gente veo que comentan mucho en los comentarios y antes que vean el vídeo escúcheme bien porque algunos no saben el concepto la trayectoria una cosa es lo que ustedes ven en cámara y una cosa la lucha que uno coge para editar los vídeos progresar y el que sabe la situación ha pasado por algo similar sabe lo que estoy pasando mi gente son actores intelectual como becky g caro g anuel daddy yankee ozuna y sin números de otros artistas esos son artistas mundiales artistas debajo que no le no que no son no los los lo minimizó pero por alguna razón no sé si están firmados por sony o por algo muy grande que cuando yo edito los vídeos tengo que pausarlo cada cinco segundos mucha gente me dicen no pausa mucho el vídeo no es nada que pueda hacer no me lo permite sino youtube no lo permite subir si son gente como químico ultra mega sin bala hasta el mismo roche a veces me lo han bloqueado y ustedes ven que le pongo muchos cortes por eso mi gente espero que me entiendan gocen el vídeo reacción muchísimas gracias por el apoyo estoy aquí por ustedes estoy más agradecido estamos de rumbo a los tres mis seguidores gasto ustedes y siempre voy a estar agradecido bueno mi gente caro g peki g mami vamos a ver que nos traen las chicas ya no estoy de ti para que te enamores te tengo corte básicamente que no ten sentimiento no quiere nada serio bueno mi gente mira qué coincidencia becky g y carol g wow esto es un dulce gente internacional querida por el pueblo muy bendito falsa amor sin visa sin pasaporte básicamente o se quedó ilegal o google para su país y pasa la malucha de alguna indirecta ustedes creen que eso es música se dio banda sobre el rumor sobre lo que estaba pasando porque ustedes creen comenten abajo porque esto va a tener un doble concepto presten mucho la atención sobre la canción porque me la va a ver muchas cosas mierda y nunca vuelvas que todo se te vuelva oh my god para la mierda que se joda todo que todo se devuelva por eso es un refrán no le haga el otro lo que tú no quiere que tenga a ti todo se paga en la vida si no se paga conmigo te pago un familiar con un amigo o alguien que tú valora o quiere mucho por eso mi gente hay que tener cuidado mi gente hay que tener cuidado porque el que menos tú crees que te estás viendo a dios no se le va nada lo que me hiciste si no te acuerdas que me vuelvas a llamar que hasta a bote el celular bárbaro pata de ti wow pero qué pista como cayó de lo tóxico que eres se volvió perjudiciar yo decía ya no era amor era costumbre yo en cierto punto no quiero redactar sobre lo que pasó sobre anuel y caro g para final del día las cosas pasan por algo y es mejor así había muchos rumores muchas cosas para final del día lo único que no me gustó no sé si me como en los comentarios que como lo dijeron amo la nacionalidad colombiana pila me han dado un apoyo increíble lo quiero mucho algún día si me lo permite me gustaría visitar pero no me gustó el concepto que como dijeron cuando anuel salió con caro g no había nada ningún problema todo mundo feliz y entonces juzga a jayling tal vez por su forma de ser porque ella es ella cada quien tiene su forma porque nacionalidad dominicana no justificó eso porque así como caro g ya no fueron una bella pareja porque yo no cada quien tiene que ser feliz tal vez las acciones de él no fue en como debió ser que sé que tuvo mal al final del día ninguna de las mujeres tienen la culpa pero las cosas pasan por algo conmigo no te equivoques lo que se va se va lo que yo voto no reciclo llegué para el parís con la botella la que tú quería no sé quién es ella saca la botella la que tú querías que no sea ella coge yo la tipa que era una cerveza vamos a esto y te olvide porque no dejas de huella y yo no miro para atrás y papá pálvara ya no miro para atrás porque no dejaste ni huellas y atri tan fuerte fue lo que es lo que pasó bálvaro yo estoy loco que salga el vídeo ya ustedes saben cómo está acá y ustedes se imaginan el vídeo hay mi madre aquí viene fuego llévense de 20 está listo para llevarme el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche el primero en el hotel el otro de ella está segura en todos lados ella lo que quiere algo esta noche o para su caso para el hotel o esa va a comer antes de acostarse dice ella es que no sabe carol g nacionalidad colombiana y ve que llegue de eeuu y tiene parte mexicana algunas familiares no es que es mexicana mi gente de méxico que me ha apoyado mucho gracias gracias no me llames que mi número también hasta mi número cambié si quiere que te lo de es que ya mi gente ya se vuelve tóxico y al final día a veces no es bueno fuerza la cosa si la cosa pasa por algo que se queden así poco que dio que hizo aunque vuelve se repite el coro vamos adelantarlo como la de estoy adelantando lo porque no creo que me den copyright por alguna razón son demasiado estricto youtube si tienen otra forma otro método comenten abajo de me en otra aplicación con mucho gusto lo complazco mi gente yo estoy por aquí por ustedes y quiero brindarle mejor contenido posible la música tiene dos minutos y pico pero no escucho a carol g espérate lo hiciste ver como que perdiste el tiempo y quedaste bien porque lo mío no lo encuentro porque al final del día como le digo una cosa lo que ustedes ven en las redes pero no vive la realidad y al final del día el fue que habló y dijo todo ella no se expresó necesito algo porque no quería que el chisme fuera más grande tú me entiendes expandiera ya no quería sonido ella no se va a rebajar por una cosa que sabe que sabe que vale menos por ella no gusto no le va de privilegio a jaylin porque al final del día no quiero sonar ha sido arrogante Karol g le suma a jaylin jaylin no le suma a karol g ya lo dije es la realidad es la realidad yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así yo que fui buena te di todo y tú como gonorrea como una mierda me trataste así y ale pero comenten abajo quien más o menos tiene una idea comentaba asesórenme a mí así yo aprendo de ustedes como ustedes de mí qué fue lo grande que le hizo a nuel qué fue lo que le hizo el diatre espérate 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 que he escuchado esa música que se come todo lo que se atraviesa diablo tuelo un cuero el diatre fatality oye hasta una rata con falda se come todo lo que pasa bárbaro ay mi madre le está diciendo sucio a nuel le está diciendo básicamente jaylin ay dios mío esto no se sabe dónde vayas a parar de verdad mi gente el que le sirve el sombrero que se lo ponga ay mi madre llorando estaba tú y ahí va a decir la parte y como yo no te correspondí fuiste a buscar la otra básicamente señores un te amo de boca no es con hechos es con acciones mira lo que va a decir andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí no lo dijo espérense 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 no le salió la cosa como él quiso siguió intentando le dijo que no entonces dijo pues yo no me voy a quedar vacío déjame agarrar algo pero al final no importa la que tú coges tú sigues pensando a mí ese es su dolor mi gente de Colombia representando ay mi madre fatality bueno mi gente le pido disculpas porque posee mucho vídeo vuelvo y lo repito tal vez cuando suelten el vídeo puedo hablar más y ya ustedes saben muchísimas gracias por el apoyo y básicamente aquí es el vídeo de hoy y el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú lo notifique cuando este servidor saque otro vídeo ya ustedes saben stay tuned find your way woo 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 Gracias.